Soy quien yo quiero ser Humilde al cien Ya saben quien es el yeyeye Soy quien yo quiero ser Humilde al cien Ya saben quien es el yeyeye Nació en el 83 y esto es para ser directo Tuvo una infancia feliz y de eso está contento A la edad de 19 iba a ser profesional Jugaba con madracud, nadie lo podía parar Al tiempo que pasó, se involucró entre las leyes Ese es mi compa el Vico, siempre lo miran alegre Él daría la vida por uno de los suyos Y esto que te estoy contando no creas que es un murmullo Siempre ha sido sencillo, humildad no ha crecido En el año 2010 su título recibido Aunque la vez se sufre, pero por injusticia Si hasta por Vico pueda ayudar a la gentiliza Pero la ley es la ley y me van a recordar Soy el Víctor Zaragoza de acá de San Nicolás Me rola hasta con la gente que es grande y de alto rango Me apodaron el Vico desde que estaba chaval Soy quien yo quiero ser Humilde al cien Ya saben quien es Tengo a mis cosas y mis hijas que las amo con pasión También tengo a mi padre que aún sigo su ejemplo También para mi carnal Chris y también para el Enor El 8 de Enero fue lo que más me dolió Fue en el 2016, mi madre se me murió No saben ese dolor, creciendo profundamente Como quisiera regresar el tiempo totalmente Aunque eso no se puede, madre la voy a recordar Con sacoditas a Deo, su foto siempre va a estar Un saludo pa' la familia y somos los Zaragoza También somos los trejos, estamos para cualquier cosa Para cualquier cosa Un saludo pa' el Víctor Zaragoza Ella es la Nicolás y para toda su raza de latitud El desnidio Para su familia Zaragoza y los trejos Un saludo pa' el Víctor Zaragoza y el Víctor Zaragoza Un saludo pa' el Víctor Zaragoza y el Víctor Zaragoza Un saludo pa' el Víctor Zaragoza y el Víctor Zaragoza